hola si oiga disculpe puedo hablar con la señora Nancy García por favor si hablo de de foto y video tengo una reservación con usted para un programa de 26 de abril para una fiesta de una niña si alguien más presentó una propuesta muy interesante que realmente es muy tentadora digo por la paga y por la zona y por el tipo de gente que vamos a con el tipo de gente que vamos a estar trabajando pues vaya y pues este llamaba solamente para decirle que no voy a poder trabajar con usted ese día y entonces el contrato bueno leyó el contrato ese día usted si en el contrato hay una cápsula que dice que nosotros como empresa estamos en la disposición de poder cancelar el contrato si se presentan mejores oportunidades para la empresa y pues vaya usted firmó este contrato que está aquí en el archivo pues lamento decirle que que se nos presentó esta mejor oportunidad con mucho más dinero y pues un evento importante pues para la élite de la de la sociedad de de ventura pues vaya en una zona residencial por supuesto en un en un evento privado estaremos retratando a gente gente importante vaya y entonces el dinero que le dé el depósito que le repito nuevamente si leyó el contrato tiene una copia de usted si pues en ese contrato hay una cápsula también que dice que que no habrá un reembolso si en este caso sucediera como como está pasando pues vaya y entonces el dinero yo lo perdí pues desafortunadamente si y nosotros lo ganamos son 300 dólares nada más los que se depositó el contrato era de mucho más como ves señora y ya nos colgó y cuelga espérate espérate sí marcale otra vez camarera marcale otra vez marcale otra vez por favor marcale otra vez vamos a ver vamos a ver qué onda que no te cuelgue carnal dile que no te cuelgue y ponte más agresivo dile sabes qué no te vamos a regresar a la feria y hazle como quiera hazle no hombre es de ser que está pesado dile ¿para qué me ando colgando? ya nos está contestando camarera ya nos está contestando marcale otra vez marcale otra vez marcale otra vez ahorita ahorita creo que ya le marcamos bien compañero marcale otra vez marcale otra vez marcale otra vez marcale marcale a la Ale marcale marcale a la a la que nos pidió hacer la broma marcale 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 otra vez 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 dijo no vamos a que le estamos diciendo que no le vamos a regresar la feria que tiene el contrato que hicimos para la fiesta de tu sobrina y ya nos mandó a chihuahua un baile ya no nos contesta en los colgó ya no nos contesta ya vale tú ya vale de tu teléfono y y ponos en doble línea que estamos hablando a ti ya no nos contesta tu carnal que hacemos ya no te quiero contestar tu carnal de seguro va a estar bien encabritada mire no manches pobres los del vídeo ahorita les va a estar llamando y hasta se los va a rayar los baches consíguela consíguela para poderle decir que era una broma tú dile que es una broma de la m103.7 todos los días ok ok bye bye bye